hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a jugar este pequeño dlc de silent hill es de este año es un dlc de este año está gratis en playstation plus si les interesa y nada quería jugarlo como salió hace unos días el silent hill 2 del remake quería jugar este a ver qué tal no tenemos muchos juegos de terror en el canal creo que solo uno de hecho el steel weight de dim que es de salió gratis en eso también entonces nada quería empezar a explorar este a ver qué tal estaba y para tener a otro jueguito más de terror en el canal vamos a ver qué tal nos va desde el día ahora en este momento que estoy grabando así que espero no pasan mucho miedo no puedes entrar y ver qué tal no te preocupen si tienes que usarlo a un poco más importante bueno pues ya me no te preocupes por eso es que no te preocupes por todo esto es un baile de ti que se abandonan y There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Where are you? Oh, yes. Maya told me to come here. This model, is this building? Something. Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this. The plans of reconstruction suffered another important contratempo. Everyone is losing their future. That's all the adults are. Uh. A slave to the system. Where are you, Maya? Oh, great. It's locked. I'm trapped. I've always been trapped. I'm trapped. I'm trapped. I'm trapped. I'm trapped. I'm trapped. You know, I'm trapped. I'm trapped. I'm trapped. Ah, aquí parece que no hay nada, supongo que me da la impresión de que podía ver a Gwayne. Murales. Increíble. Las ciudades de la canvaca blanca, que nos pregunten a pintar con nuestras esperanzas y sueños. Quiero mostrar la parte abierta de las chicas, sus impulsos, sus deseos. ¿Qué estás escondiendo dentro? No te preocupes con lo que la gente piensa. Estás orgulloso. ¿Cómo puedo ser orgulloso de mí? Están cool esas imágenes así de vidas reales. Para un artista de grafiti no sea pintura en una pared en blanco es lo más importante. En esta ciudad, bueno, cuando diga esta ciudad va a ser el nombre, porque el nombre es Keterstad. Es otra lengua. Las paredes en particular de un particular complejo de apartamentos sirven como el lienzo de varios artistas, quienes cada día exponen ahí sus sobres. La estrella de las redes, CB, también muestra aquí su arte. Su nombre, CB, surgió por su pasión por las flores. Significa Cherry Blossom. Flor de Cerezo. El arte de CB continúa conquistando el corazón de los jóvenes. ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo hablar? Lo único que estoy haciendo es mostrar lo que sienten las chicas por dentro. No puedo exteriorizar. Si alguna logra conectar... Si alguna logra conectar con una de las chicas de mi arte es porque está atravesando lo mismo. Se ve, agregó, que las flores que hace en las jóvenes que pinta surgen a partir de las cicatrices. Las flores representan la superación de traumas pasadas o al menos de superar. Ahora ese niño que se escucha por ahí. Ahora ese niño que se escucha por ahí. Uy. Ok, aquí cuando me empiezo a sustain. Eso es sangre. Ay, Dios mío. ¿Quién está ahí? ¿Estás bien? ¿Estás dormida? ¿Sigues durmiendo? Pero entonces sí te desperté. Ayer no te vi en el trabajo. ¿Sigues sin sentirte bien? ¿Estás tomando tus medicinas? Me quedé dormida. Perdón por responder tarde. ¿Cómo te sientes? Bien, ahora puedo descansar un poco. No te quería asustar ni nada de eso. En serio, no pasa nada. Todo bien. Sigo acá cansada, pero en un rato me levanto. Oh, eso es un reloj. Esta habitación está llena de notas. ¿Qué está con este lugar? ¿Por qué todas las notas malas? ¡Losar! ¡Estúpido! Una habitación de locura Maltrato infantil y negligencia en esta ciudad Una encuesta reciente basada en estadísticas reveló que la tasa de mortalidad infantil de la ciudad del año pasado prácticamente duplicó la media nacional de otros países europeos desarrollados Se piensa que esto se debe a las dificultades económicas recientes y la pobreza que acarrea Mi mamá me amó Bueno, ¿qué tal aquí? Quería ver si había algún tipo de reflejo Antidepresantes He tomado suficiente medicación Y que se cierran solas Y que se cierran solas Y que se cierran solas Más cosas suceden debido a ti I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry You're tornados O I'm sorry ¿Qué malas cosas son? Amelia ¿Y tú qué cuentas, Anita? No tenías muy buena cara el otro día Estoy bien No hace falta que te preocupes por mí Evidentemente me preocupo Estoy tomando la medicación Eso está bien, pero ¿y la terapia? No siento que me ayude Hablar con adultos no sirve de nada Algunos de nuestros compañeros terminaron internados No tienes que pasar por esto sola Lo sé, te diré si necesito algo Los chicos se lo merecen Están mal, ¿sabes? Todos No se escucha un ruido ahora ¿Qué hay detrás? A ver, es la otra habitación Este es el mismo... ...periódico que había visto ¿Maya? ¿Maya? ¿Qué diablos? ¿Estoy segura? ¿Dónde incluso fue? ¿Qué diablos era esa cosa? El programa es gestón Maia, tengo que demostrarte que voy a venir a la villa Viniste. Estoy en el taller Maia Hay un monstruo aquí ¿Estás bien? Sobre, tú te disculpas Los suicidios de adolescentes siguen aconteciendo en el infame edificio Un complejo de departamento en ruinas es conocido por los recurrentes suicidios Prácticamente cada año saltan chicas adolescentes de su techo A pesar de tales sucesos, se encuentra abandonado desde que la administración declaró la quiebra Sigue siendo accesible a todo el mundo Los jóvenes y desempleados no se sienten disuacidos por la reputación nefasta del lugar Muchos siguen interesados y los artistas de graffiti usan el lugar para plasmar su trabajo Mientras tanto, la seguridad de los residentes locales es un tema de creciente preocupación Por favor, no Maya también Ella ha estado actuando raro hace poco La verdad es que no se sienten disuacidos por la reputación Todo hermoso Todo hermoso Eso es como quiero que mi vida sea ¿Por qué no se sienten disuacidos por la reputación? ¡Vamos! Tengo que encontrarla Y ahora vamos a ir Y ahora vamos a ir Y ahora vamos a ir ¿Dónde está el estudio? A menor autoestima, mayor ansiedad Y se recrudecen las reacciones de la atención positiva La sensación de satisfacción que tienen los adolescentes al obtener un me gusta es difícil de comprender para los adultos Además, cuando reciben reconocimiento, no perciben sus acciones bajo una luz positiva Rápidamente le vuelven a invadir la desesperación y procuran atención para llenar el vacío Los jóvenes que aún no han alcanzado cierta madurez psicológica corren el riesgo de padecer una búsqueda de validación tortuosa La red de las redes Pero hay cuerpos ahí O sea, veo sangre Por aquí parece que no hay Tendría que volver por acá ¿Había algo ahí? No Bueno, vamos para ahí Oof, creepy Maya Espero que estés bien Así mismo Esos ruidos que se sienten de cosas cayendo Están mal, sabes todo Por cierto ¿No pensaste más en la uni? No puedo No tienes que decir ya Cuando estés aquí Y no estoy curiosa de quien es Espera ¿Qué me dices de esos dibujos que me mostraste? Podías ir de oyente a una catedral de arte Tal vez consigas un trabajo No soy Maya, ¿lo entiendes? Mali no entiende. No es una idea mal de ir a la ciudad, en realidad. La cosa importante con el graffiti es que el mundo es tu canvas. Y mientras que estoy con ti, puedo disfrutar de cualquier lugar. No hay camino. Ok, esta puerta se abre, para esta música de atención me está poniendo nerviosos. Se ve. Maya, ¿estás aquí? ¿Es este, tu estudio? ¿Están estos dibujos de Maya? Estas no están terminados. Y se ve muy bien. Se parecen feliz. Una nueva vida. Así llena de vida. Maya. Maya? ¿Por qué no responde? ¿Dónde estás? ¿Estoy crazy? ¿Estás locos? ¿Estás locos de Maya? ¿Mira una nueva vida? ¿Tú también postaste? ¿Bueno, Maya? ¿Estás locos de esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No seksyscríbete! ¡No followers! ¡Wow! ¡You hate your followers! ¡Congrats on reaching your follower goal! ¡Oh, come on! ¡We want sexy pics already! ¡Stop! ¡Just stop! ¡Please! ¡Ah!! I'm sorry. You have your own situation to deal with. I was out of line. I was thinking selflessly. I'm so sorry. No, 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 no. No debería haber ido tan una cosa como eso. Gracias, Anita. Creo que no tengo nunca aceptado la muerte de Maya. ¿Por qué se salió de la villa? ¿Por qué se tuvo que morir? Maya... ...mierda? Espera, ¿Maya es realmente muerta? ¿Cómo... cómo se puede olvidar de eso? ¿Estás bien, Anita? ¿Hola? ¿Hola? ¿Entonces... ¿Quién es esto? ¿Tienes que encontrarlo? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Como si Anita no parara suficientemente el creep y se puso más fuerte todavía La verdad es que es interesante el juego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡A ponte! Hostia, que miedo Hostia, que miedo Hostia, que miedo Hostia, que su arte vive Hostia, que más seguidores 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 ¿Dónde he llegado? ¿Dónde he llegado? Quizás puedo ser como ella. Aquí está. ¿Dónde he llegado? ¿Sientes a él? Si es alguna persona que tenga tenido problemas, intenta hablar con él o antes de salir a la vida. Creo que fue eso todo. ¿Estoy de vuelta en la sala? Pero... ¿Por qué no me maté? No puedo irme hasta que lo encuentres. No puedo irme a la sala. El juego está fuerte. Trata un tema súper interesante, pero... La verdad es que está fuerte. No. Mi batería. Uy... No puedo irme a la sala. No puedo irme a la sala. No puedo irme a la sala. No puedo abrirme un poco un poco para la luz. No, 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 no. ¿Qué? ¿Quién haría esto? ¡Vamos! Hostia, que susto. Niños que transforman los traumas en relatos Soledad y ansiedad Todos los adolescentes en cuenta aparecen graves problemas psicológicos Y curiosamente todos ellos conceptualizaron estos problemas como historias grandiosas de distinto tipo Una chica se puso en el rol de heroína trágica Y se convenció a sí misma de que estaba a merced de una madrastra abusiva Y de que su querida madre real estaba en otra parte Otra chica veía sus cicatrices de niña como un estirme Y creía que se convertirían en hermosas flores de cereza Estas inconvenientes historias se enfrentaban a la adversidad extrema Nacían del profundo deseo de escapar de un dolor y alto de expresión insoportable A mayor trauma, más randiosa es la historia que se cree Estos cabros negranos en un ambiente en este juego ¿Cómo puede alguien hacer esto? Algunas personas realmente no tienen nada mejor para hacer Espera Espero que eran estos chicos Hostia, ¿qué carajos es esto? Uff, que puto miedo ¿Qué es esto? Este es el libro que había leído ahorita Esto es como antes Perdón por ser una mala amiga ¿Es verdad que Mai está muerta? ¿Por qué preguntas eso? Porfa, dímele Yo tampoco puedo creerlo Ojalá fuese un mal sueño Se veía tan bien antes de que sucediera Anita, estás bien, estás durmiendo bien Estoy tomando una medicación muy buena Eso está bien, pero ¿y la terapia? No siento que me sirve Todo lo que menciono fue que leí un libro hace poco Aún así Aún así Me siento culpable por lo que sucedió Aunque no me haya dicho nada Tendría que haberme dado cuenta De que algo raro me ha pasado ¿Mai realmente no leí algo? Como, ¿de todo? ¿Y qué piensas del libro? El autor se mató a ellos Cuando eran jóvenes ¿Qué piensas del libro? ¿Qué piensas del libro? ¿De algo trágico? Es un poco... ¿De algo que trabajaste? ¿De algo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De algo que estaba pensando ¿De algo que estaban pensando ¿De algo que mataron? La muerte ¿De algo? ¿De algo? En realidad, me gusta algo así. Estás escribiendo en una manera realmente florida y apasionada. No puedo esperar para leer más. Oh, ok. Letras. Esas rejas sonó. Cuarto de la basura. Todo es mi culpa. Todo. Eres una vieja de mierda sin corazón. Me robaste mi única amiga. Mi lugar en el mundo. Mi todo. Y a ti ni siquiera te importa. Soy invencible para ti. Te odio. No tienes ningún talento de reuniones especial. Esas manchas de mierda te parecen arte. Saliste de la nada misma y arruinaste todo. Vete a la mierda. Vete bien a la mierda. No te quiero más en mi vida, bicho raro. No te quiero más. No te quiero más. Este juego, mi miedo de carajo. Orientación de Escuela de Medicina. Le damos la bienvenida. Punta A. Fechi y Oran. Nueva. Salón de Conferencia de Medicina. Esto es para el colegio que Amelie quiere ir también. ¿Estás bien? Sí, solo voy a intentar evitarlo lo más que pueda. Nos vamos a comprender, estoy seguro de que encontramos algo bonito para ti. Nada pasa, prefiero evitar las multitudes. Además, nada me queda bien. Déjate de tonterías, eres muy dura contigo misma. Tienes el puerto perfecto, solo necesitas encontrar la ropa adecuada. Es demasiado difícil en mí, ¿eh? Amelie es la única que piensa eso. Por fin agarré el ritmo al estudio y los exámenes me van muy bien. Pero me preocupa, mis padres están peleando tanto. Hoy estuvieron a los gritos. Le pregunté a mamá por qué, pero no me dijo. Llegó el gran día. Mañana tengo el examen. Mamá me dijo que tengo que estar orgullosa de mí, de todo lo que me esforcé, me siento muy bien. No es mi mamá de verdad, pero la amo y ella a mí. Mamá, mañana me va a ir genial por ti y papá. Otra habitación aquí. Son como diarios. Por fin logro concentrarme, creo que estudiaré toda la noche. No le hará bien a mi piel. Me dirán troll y nerd. Pero no me importa, tengo que entrar en la uni de la ciudad. Mamá y papá tienen ilusión de que me vaya bien. Estarán orgullosos, me sentarán en la universidad que yo elija. Muy bien, hora de darle duro a los libros hasta mañana. Hoy papá me contó un plan que había para reconstruir la ciudad. Iban a usar fondos de China para mejorar la ciudad, pero cancelaron todo por el COVID. Hubiera estado muy bien que hicieran eso, pero no me lo imagino. Aunque esas cosas se hubieran dado desde que tengo recuerdo, este lugar no tiene nada especial. Los edificios son viejos, no hay nada para hacer, es un basurero. Aquí no tengo futuro. Me espera la ciudad y la vida universitaria. Todo depende del examen de admisión del año que viene. Tengo que irme antes de que vuelva a mi hermano. Estás de casa, soledad, soledad. Estás de casa. Listé. ¿Qué más? ¡Suscríbete! Estás de casa, soledad. Estás de casa. No lo puedo creer Mamá y papá Voy a quedarme en las pestañas Voy a quemarme en las pestañas Y ser la mejor hija del mundo Gracias por todo Mamá y papá No paran de gritarse Están hablando de bancarrota No era que iba a salir todo bien Incluso sin el plan de reconstrucción Significa que no tienen dinero, ¿verdad? No podré ir a la universidad Todos mis esfuerzos fueron en vano Ni loca No me abandones más No puedo quedarme aquí estancada con mi hermano Mamá acaba de irse Me dijo que no hay solvara Tengo que escapar Quiero desaparecer Pero a dónde voy a ir Todo esto es una pesadilla Todo esto es una pesadilla Amelie odiaba el modo que su hermano a la miraba Yo creo que ella quiere ir Para salir de todo eso No entiendo Entonces Amelie vivía aquí también Este es el apartamento de ella Hay algún estudiante muerto Se te daría de un suicidio Alrededor de las 10 de la mañana Del día 24 Un residente reportó Haber visto que era un estudiante de secundaria De 18 años Desde el techo del complejo apartamento Llevaron a la joven De emergencia al hospital Pero declararon su deceso Dos horas después Según el personal de la escuela La docente estaba afligida Por no poder ir a la universidad Por problemas familiares No dejaron ni una nota Ni un diario Pero la policía cree que la muerte Podría tratarse de un suicidio Amelie no es así Sí, pero... ¿Cierto? ¿Pero y entonces? La Amelie también está muerta Quiero dejarlo por aquí Porque siento que Probablemente aparezca otro De los bichos Estos que me están persiguiendo Entonces Probablemente yo creo que con un video más Puede que lo tengamos Vamos a ver Pero les tengo que confesar Que tengo miedo O sea Este juego me tiene Los pelos de punta Todo el tiempo Es que el ambiente que han creado Es una cosa de loco O sea De verdad que sí O sea Peluznante todo el tiempo Y o sea Es que este juego Se iligila es así O sea Increíble O sea Es un halago La verdad No es una crítica O sea Es increíble Cómo pueden crear un ambiente Así que Estoy consciente de que es un juego Pero es que asusta O sea Asusta Entonces Nada Vamos Vamos parándolo por acá Y vamos a ver Si de verdad es tan corto Como dicen Probablemente yo creo que Un videíto más allá Lo tenemos ya Así que nada Dejenme saber Dejenme saber Qué les parece Si les gusta Si les da tanto de miedo Como a mí Y nada Si me regalan un like Y una suscripción Se los agradezco Y hasta el próximo video Hasta luego